Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a enseñar como enseñarles a ofrecer su mundo ya seco, en un 20.04. Bueno, comencemos, lo primero que yo sé es abrir un restaurador, en este caso, no sirve falta, o cualquier otro restaurador que tenga un restaurador de internet. Y aquí, buscamos gaseo, escribamos gaseo, en un escalabrador de internet. Y, buscamos también aquí, gaseo, si, dori, en el script. Y aquí, le voy a dar aquí, que está un nodo, que es la llave de pg para un nodo de internet. Y aquí, en el script de idea, le voy a escribir gaseo, punto, en el script. En el script, el cual nos va a abrir el archivo de SEO, punto, en el script. Que es un script. Ahora lo vamos a descargar, así que clic en la parte superior derecha. Y dice, guardar con. Luego, le voy a abrir un nombre y le damos guardar. Y cuando termine de descargar, abrimos la carpeta donde va a estar en el script que mi caso es descargar. Le damos clic derecho a un archivo que acabamos de descargar. Y le damos clic en propiedades. Vamos a la pestaña que dice, permisos. Y seleccionamos, permitir ejecutar el archivo con un parámetro. Vamos a cerrar, damos clic aquí arriba. Y le damos clic en abrir el terminal terminal. Una vez que nos abrimos la carpeta en el terminal, escribimos sudo, espacio, punto, slash. Y el nombre, espacio, punto, slash, espacio, punto, slash. Vamos a ver, introducimos la contraseña. y bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.